Síntomas relacionados con hipotiroidismo. Quédate para explicarte a más detalle. Y por supuesto, si tienes algún comentario, alguna duda, hazlo saber por acá. Te dejamos nuestras redes sociales y nuestros números de contactos. Bueno, te saluda por acá la doctora Mariana Reyes, médico cirujano, experto en nutrición, con maestría en geriatría y también estudios en medicina ortomolecular. Hoy quiero comentarte un poco más a detalle acerca del hipotiroidismo, que es una patología cada vez más frecuente en mujeres más que en hombres y está asociada o la causa más frecuente es autoinmune, aunque también puede alterarse secundario a otras alteraciones metabólicas como por ejemplo prediabetes, diabetes, síndrome de bariopoliquístico, obesidad en general. Pero mayormente el autoinmune es la causa principal o más frecuente. El hipotiroidismo causa diferentes síntomas generales, y que muchas veces no los asociamos o los pasamos desapercibidos y no los investigamos. Por eso es muy importante que tengas este conocimiento y lo puedas transmitir para que en caso de que tengas estas alertas y tu cuerpo esté dando estas señales, puedas acudir a un médico y puedas pedir ayuda y por supuesto sea investigado y descartado. No digamos que exclusivamente va a ser la causa del hipotiroidismo, pero sí hay que investigar apenas tengamos estas alertas. Y bueno, comenzamos explicando cuáles son los síntomas que pueden estar relacionados con el hipotiroidismo. Uno de ellos es el cambio en la frecuencia evacuatoria como es el estreñimiento. El estreñimiento es un signo que nos habla de que el metabolismo pues está alterado y se puede relacionar con el hipotiroidismo. Otro síntoma también o signo es el insomnio. Como siempre le comento a mis pacientes, el insomnio no nada más se trata de que no duermas o que pases toda la noche sin dormir. El hecho de que te duermas muy tarde, te levantes demasiado temprano, es decir, el sueño ya se te va, solamente duermes 3, 4 horas, ya es un tipo de insomnio, que te despiertes, que tu sueño sea muy ligero y de la nada te despiertes en la madrugada o que duermas toda la noche pero aún así te levantes con cansancio como que si no hubieses dormido nada. Esto también se trata de un tipo de insomnio. Entonces estos cambios en el sueño a la vez se van acumulando, se van haciendo crónicos y afectan por supuesto todo el organismo, la parte nutricional, la parte metabólica y hormonal. Por eso es muy importante estar alerta y no acostumbrarnos a padecer de insomnio y es una señal de que hay que investigar tiroides. Otro signo también que puede ocurrir son cambios en el peso, como hablaba. Cuando si no estás agregando más alimentos o no estás teniendo desórdenes alimentarios, estás comiendo como habitualmente lo haces, pero aún así empiezas a subir de peso, empiezas a aumentar peso, esto también es importante investigar que pueda tratarse de hipotiroidismo. Otro signo importante también es el hecho de los cambios en la percepción de la temperatura. De repente empiezas a sentir más frío de lo normal. De repente ya eres más sensible a los cambios de temperatura y esto también se relaciona con el hipotiroidismo. Lo que es también el cambio en el estado de ánimo, el humor cambia mucho también, se ve alterado y también presentas fatiga, cansancio, pesadez, falta de energía. También puede estar relacionado con esta enfermedad. Entonces es muy importante estar alerta ante estos síntomas. Pueden estar relacionados incluso con varias alteraciones en el organismo. Realmente todos los sistemas se relacionan y se conectan y por eso no podemos pensar en una sola causa. Pero sí son alertas que nos hacen investigar si hay un hipotiroidismo por allí. Entonces es importante que te quedes con esta información, la transmitas y si tienes alguna duda al respecto porque te han comentado que tienes hipotiroidismo o que puedas tener alguno de estos signos, pues también déjanos tu comentario y podemos orientarte más a detalle. Así pues, como saben, estamos activos publicando contenido educativo. Por acá, como siempre decimos, nuestros números de contacto, redes sociales y también estamos disponibles para atenciones virtuales previa cita. Así que esperemos que tengan un feliz día.